voy a hacer harina de arroz cojo 50 mililitros lo que vemos aquí en el bote lo podemos pasar aquí directamente o medir aquí directamente y lo he hecho directamente en el frasco ponemos la tapa es tan fácil como esta y ponemos el robot el vaso en el robot una vez que está puesto encima hay que empujar hasta que haga clac y ahora bueno yo no lo tengo enchufado voy a enchufar le hemos puesto el taponcillo porque va a saltar un montón asegúrate que está apretado y le voy a poner voy a hacerle velocidad progresiva durante dos minutos y vemos a ver si necesita más tiempo y le voy a poner de momento velocidad 3 para ir subiendo de poquito a poco vale allá voy y Gracias por ver el video. 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 Y ahí está la harina de arroz. ¿Que la queremos más fina? Pues ponemos otro minuto a velocidad 10.